bueno aquí estoy con otro vídeo de este carro me lo acaban de traer porque tiene creo tiene un foco este bombilla de aquí está quemado así que vamos a ver si lo puedo quitar completo porque está la verdad está algo difícil no tiene mucho espacio tiene un tornillo si se van a alcanzar a ver en la parte de allá ese tornillo que está ahí abajo y el otro estaría aquí aquí recto eso que está ahí y aparte de este alguien le puso un tornillo diferente y el siguiente sería este de aquí para poder ver si se puede quitar la luz el otro problema me dijo que está en el control no estoy seguro realmente cuál es el problema que tiene entonces me va a tocar que abrirlo y chequearlo este es un BMW 2008 creo que es el 5 28 y el modelo de de este carro ya he trabajado en este carro puse el cable de la batería por cierto la batería va en el bol de estos carros también le cambié lo que serían los valeros o rodamiento de ambos lados de la parte trasera y también ya lo reemplazé este foco de aquí ya lo reemplazé una vez también le puse los cables nuevos porque uno estaba malo y ahora el del lado del pasajero se quemó así que están algo caro esos focos la verdad así que necesito quitarlo y vamos a ver cómo va bueno ya estoy aquí ya aflojé ese hoy aquí me falta aflojar este de este lado mucha gente piensa de qué que esto es es demasiado difícil estos dos tornillos de abajo lo único que tienen que hacer es aflojarlos no quitarlos completamente no más aflojarlos y ahora tendría que quitar este pues este de aquí alguien le puso un un tornillo pero creo que el carro fue chocado este si todavía tiene solamente este lo está sosteniendo vamos a quitar ese tornillo de ahí se me cayó vamos a ponerlo aquí donde van los pies y pues aquí la luz tendría que salir ya de sus conectores ya sale de ahí ya sale de ahí también bueno a lo mejor necesite las dos las dos manos para sacarla bueno y de esa forma tengo la luz está metida presionada un poco para este para ese lado pero pues con las dos manos la pude sacar entonces la luz que necesito buscar va en esta parte tengo que remover puchar aquí estas dos para quitar la tapadera con las dos que tenemos hay un cut que mas bueno aquí tengo el el foco completamente quemado ahí donde pueden ver la pelota por dentro lo que no le dicen a uno en el octopar cuando uno va a ir a comprar uno nuevo es que cuando agarren esto no le vayan a tocar el vidrio obviamente ahorita se lo estoy tocando porque porque éste ya no sirve pero no tiene que ponerle grasa a uno de grasa de uno porque se va a quemar bien rápido así que vamos a ir a ver no me acuerdo cuánto costó el del otro lado pero si estaba bastante caro no estoy seguro si valía más de más de 80 dólares sólo este foco esto pues yo creo que tiene que estar bueno lo voy a poner para que no me vaya a perder bueno vamos a dejar esto así para poder esperar así que así se va a quedar completamente ciego bueno aquí estoy ya ya tengo el foco la bombilla nueva para ponerla ahí en la luz entonces pues lo compre en el orales y esta esta vale si se aclara el teléfono 106 eso es lo que vale 106 dólares vamos a guardar el recibo para enseñárselo al dueño y pues lo único que vamos a guardar el recibo para enseñárselo al dueño y pues lo único que que compre realmente es el esta parte no está si solamente esta parte vale 206 dólares bueno una cosa que tienen que tener en cuenta al cambiar un poco de estos o si lo abren por por cualquier cosa que hagan es que nunca lo vayan a tocar con sus dedos porque la grasa de uno hace que se queme así que nunca le vayan a tocar el cristal porque se les va a quemar aquí ya estoy listo para poner este este foco pues yo creo que me va a tocar que ponerlo como estaba ya este lo meto lo meto después metemos este primero voy a ponerlo de regreso porque no me fijé que la cama estaba muy arriba eso tiene estos estas cortadas aquí son solo va a quedar de una forma ahí como ven ahí quedo ya ya aquí la siguiente parte que voy a poner ya tengo que enchuflar esto lo puedo enchuflar ahorita o lo puedo enchuflar después la verdad no importa cuando lo lo quiera enchuflar pero estoy viendo algo ahí que no tendría que estar ahí déjame verlo ya Pues hay tapas para que puedan ver Ya el foco ya está cambiado, este lado del conductor yo ya se lo había reemplazado Pues ahora le tocó el turno al otro y créanme 100 Más de 100 dólares por cada foco es bastante dinero Pero así son estos carros, en estos carros todo es caro Todos los carros BMW, todo lo que lleva es caro Bueno ya está el BMW, este es un año 2008 De la serie 528XY sería este carro Ya le reemplacé este foco de este lado Y ahora vamos a reemplazar el de este lado Y como les dije los focos son bien caros Solamente esta pieza vale 106 dólares con toy taxi Pues eso fuera todo en este video Nomás para mostrar un poco como se remueve la lámpara Como les dije lleva un tornillo abajo y el otro a este lado No necesitan removerlo, solamente se afloja Y todo el asemblaje va a quedar ahí Esto solo se zafa para adelante Se le quita el que va aquí En este caso esta luz ya está quebrada No lo tiene y el otro sería aquí Entonces solamente se jala para adelante Y así saldría lo que es toda la parte esa No es necesario ni sacarla Si pueden sacar estos dos click que lleva ahí Quitan la tapadera y ya le pueden dar vuelta Pues sin más que decir Esto fuera todo en este carro Soy Alegría M. Bye